Estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a reaccionar a GTA vs Real Life, o sea, la vida real. Dentro vídeo. Dentro del garaje, con fácil y sencilla, un perrito corriendo, un perrito corriendo y lo de la cámara. ¡Ojo a la policía! ¡Ojo a la policía! ¿Viene la policía? ¡Se lo ha apartado! ¡Se lo ha apartado! ¡Se lo ha apartado! ¡Se lo ha apartado! ¡El alcohol! ¡Suscríbete al canal! que la has arrojado esta feliz esta a bobeja es un chat taladro normal y este va de vuelta 3, 2, 1 voy a apagar con ventilador 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 y 3, 2, 1 lo pilla la policía y no hacen a la policía perfecto uno con una mountain bike pero por que soltar la bici? por que las vueltas? 2, 2, 1 ian Papá, toma. 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 Toma, papá. A la policía también. Toma. Por imbécil. Le dejan dos coches. Se tiene que meter por el maletero. Hay que meterse por el maletero. ¿Queda como el cierra, tú? ¿Como el cierra ahora? Ah, bueno, el cierra en todo. Toma, va a estar todo listo. No te da, hijo. Tom, tom, tom. Toma, tom, tom. ¿No lo vas a partir? ¡Qué servo! ¡Me está robando! Viene un pavo y lo para. Se le cae el ladrón dentro de la moto. Lo vea el teléfono. Toma. Se va con los fallos. Es corto. Va toda la pastilla de jazzo. Suelta. Y no para. Lo escapó. Está pegando el teléfono. Está pegando el teléfono. Drift, drift, drift. Marcha atrás. Drift, marcha atrás. Y se va a marcha atrás. Y sigue haciendo el drift. Creí. Vaya insión que tiene este vídeo. Y vaya a copiar el teléfono a meter. Se veía venir. Esto tiene que ser novato o algo. Ha volcado. ¡Ostras, tú, ha volcado! Hay de volcán. No, no, no. Y se levanta. ¡Oh! Un camino de la basura. ¡No! Esto no se levanta solo. Y lo vuelcan para el otro lado. ¡Pi, pi, pi! La alarma de la calle. ¡No lo veis! 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 Un tiburón es una persona, los tiburones me dan miedo, miedo, mucho miedo de eso. Que se los ha empado. Bueno pues hasta aquí ver este vídeo, así que hasta la próxima, adiós.